Cada año se consumen más de 400 millones de toneladas de papel en todo el mundo. Se necesitan alrededor de 15 árboles para producir una tonelada de papel. La producción alcanza las 55 mil hojas por minuto. Para abastecer esta gran demanda, unas enormes cosechadoras cosechan toneladas de madera. Pero, ¿cómo se convierte la madera en papel? Visitamos una fábrica papelera para descubrir cómo se hace el papel de los árboles. Se cree que el papel se inventó en China durante la dinastía Han, alrededor del siglo II a.C. La invención de la máquina de papel permitió la producción en masa. A mediados del siglo XIX, se introdujeron métodos químicos para el blanqueo de la pulpa, lo que mejoró la calidad del papel. La industria del papel es una de las más grandes del mundo. Se producen millones de toneladas de papel cada año para satisfacer la demanda global. Para fabricar papel, se utiliza principalmente la pulpa de madera, que se extrae de la celulosa presente en los árboles. La madera que se utiliza en la producción de celulosa procede de plantaciones forestales de especies de crecimiento rápido. La celulosa es una fibra natural presente en las paredes celulares de las plantas y es particularmente abundante en la madera de los árboles. Los eucaliptos son ampliamente utilizados especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Tienen un alto contenido de celulosa en su madera y crecen rápidamente, lo que los hace una opción eficiente. Un árbol como este proporciona oxígeno para que respiren tres personas al día. Algunas variedades de eucalipto pueden ser cosechadas en 10 a 15 años. El proceso de fabricación del papel empieza con la tala de los árboles en los bosques. Los árboles a cosechar se eligen cuidadosamente, considerando la edad, el tamaño y la salud. La selección puede basarse en un enfoque de tala selectiva, donde solo se cortan árboles maduros y listos para la cosecha. Los árboles seleccionados se talan de manera controlada. Este proceso se realiza mediante una cosechadora forestal de 25 toneladas. El cabezal cortador sujeta un árbol con un dispositivo similar a un torno y una sierra de poco menos de un metro tala el tronco. El árbol caído pasa a través del cabezal, donde cuatro cuchillas le cortan las ramas y la sierra lo recorta en trozos más manejables. Apenas se tardan 40 segundos en convertir un árbol altísimo en un montón de trozos de madera. La madera se carga en camiones y se transporta a la fábrica de pulpa y papel. Después de la cosecha, se realiza la reforestación para asegurar la renovación de los recursos forestales. Esto implica la plantación de nuevos árboles para reemplazar los que se cosechan, lo que contribuye a mantener la sostenibilidad del suministro de madera para la producción de papel. El proceso de elaboración del papel comienza con la llegada de la madera. Cada día más de 200 camiones cargados con cientos de troncos llegan a la fábrica papelera. Los troncos de madera se descargan en el área designada. La pinza de la máquina es capaz de levantar 25 toneladas de troncos de una vez. Con un solo tronco se hacen al menos 15 paquetes de papel de fotocopiadora. El papel se fabrica con una pasta cuya mezcla contiene un 65% de eucalipto, un 25% de abedul y un 10% de álamo. Para fabricar una tonelada de pasta de papel, hacen falta dos toneladas de madera. Primero hay que extraer su celulosa, pero la corteza es rica en taninos y otros agentes químicos no deseados, así que tienen que descortezarlos. El proceso tiene lugar en esta descortezadora, que elimina la corteza de los troncos. Se meten los troncos en este enorme tambor descortezador. En su interior chocan entre sí y contra las paredes, y el contacto desprende la corteza. Es una operación que dura 20 minutos. La corteza se quemará para producir vapen por el otro extremo sobre una cinta, que los lleva hasta una cuchilla que los corta primero y después los reduce a astillas. La mayor fuente de astillas de madera para la fabricación de papel proviene de los recortes reciclados de aserraderos industriales. Las astillas se almacenan temporalmente antes de ingresar al proceso de cocción. Este almacenamiento permite un flujo continuo de materia prima a lo largo del proceso de fabricación. En estos cinco montones hay un total de 30.000 toneladas de madera. El siguiente paso es convertir esos trozos de madera en una pasta. Las astillas de madera se transportan a la fábrica de pulpa en una cinta transportadora. Al ingresar a la fábrica de pulpa, las astillas de madera se introducen en un digestor, donde se cocinan en una solución ácida para disolver la lignina y separar las fibras vegetales. Se preparan las sustancias químicas necesarias para el proceso de cocción de la madera, que se utilizarán en la etapa de digestión para separar la lignina de las fibras de celulosa. Durante este paso la lignina se disuelve, liberando las fibras de celulosa y creando una mezcla llamada pulpa. Este enorme cilindro es el digestor, donde se cuece la madera durante varias horas a una temperatura de 158 grados centígrados. La pulpa es la materia prima clave para la fabricación del papel y se someterá a procesos adicionales para convertirla en hojas de papel. Una vez cocida, la pasta marrón sale del digestor y se envía al espesante. Con esta espátula se verifica la calidad de la pasta marrón. La pulpa obtenida puede contener impurezas y restos de lignina. En esta etapa, se realiza una limpieza adicional y el desfibrado para separar las fibras de celulosa y eliminar cualquier material no deseado. Las fibras se lavan para eliminar la solución ácida y la pulpa ahora es suave y fibrosa. A continuación hay que blanquearla. Antes de poder usarse para hacer papel blanco, la pulpa se blanquea y se filtra cualquier lignina residual que haría que el papel amarillee con el tiempo. Para proteger el medio ambiente, este blanqueo es libre de cloro, utilizando oxígeno y peróxido. Las astillas de madera que ingresaron a la fábrica de pulpa ahora se han convertido en una pulpa blanca y suave, el principal ingrediente crudo para hacer papel. La pulpa preparada se lleva a la máquina de papel, donde comienza el proceso de formación de la hoja de papel. La máquina de papel consta de una serie de secciones y tamices, y la pulpa se vierte sobre una malla continua, permitiendo que el agua se drene y las fibras se entrelacen para formar la hoja. El agua se extrae con este equipo que funciona a una velocidad de 1060 metros por minuto. Después de la formación inicial, la hoja de papel pasa por secciones de prensado, donde se elimina parte del agua. Seguidamente la hoja pasa a través de cilindros calentados que aplican presión y calor para completar el secado. Este proceso reduce el contenido de agua y proporciona resistencia a la hoja. Entre la entrada y la salida, la concentración del agua en la pasta baja de un 95 a un 5%. Posteriormente pasa por una etapa de calandrado, donde la hoja de papel pasa entre rodillos calientes que suavizan y mejoran la uniformidad de la superficie del papel. A continuación los técnicos verifican los parámetros de calidad del papel y señalan cualquier anomalía. A lo largo del proceso, se realizan controles de calidad para asegurar que el papel cumpla con los estándares deseados. Se inspecciona el gramaje, la resistencia y la suavidad. Después se enrolla el papel. La hoja de papel ahora seca y formada, se rebobina en grandes rollos. Estos rollos pueden ser cortados en hojas más pequeñas según los requisitos del cliente. Con esta grúa de transferencia se cambia una bobina llena por otra vacía. Un rollo pesa más de 35 toneladas y contiene 60 kilómetros de papel. Algunos se entregarán así, mientras que otros pasarán por las cuchillas de papel. Los rollos se envían al almacén automatizado. En el almacén se guardan los rollos que se cortarán después. Los robots guiados por unos raíles en el suelo alimentan la cortadora de papel. Esta es la que produce papel de fotocopiadora. Los robots son controlados desde un ordenador central dirigido por operarios. Luego el papel se corta en hojas de tamaño estándar o en rollos más pequeños, listos para su distribución. La producción alcanza las 55.000 hojas por minuto. Cuatro receptores automáticos y los operadores verifican la calidad del papel antes del embalaje. El papel terminado se empaqueta según las especificaciones del cliente y se almacena para su envío. En solo una hora se han producido 6.600 paquetes de papel de impresión. Si quieres saber cómo se hacen los lápices, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar, además suscríbete.